Ya. Bueno, caritas felices. Aquí yo he traído esta mecedora, esta perezosa, y ya tiene dueña, ¿sí o no? ¡Sí! ¿De quién es la dueña? La abuelita. La abuelita. Francisca. Francisca. Francisca Torres Ispa. Y su esposo. Sí, gracias. La abuela es mucho. Miren, está con su ventilador. Mira, Matías, ¿pero qué es pasar? ¿Estás rica así, mamita? ¿Estás feliz? Pero yo también le he traído su aire acondicionado portátil. Mira, venía el tituca ahí, ya está. Francisca. Ahí está. ¿Tiene frío, Francisca? Ahí está, Francisca. ¿Te puedo dar un besito? Sí. ¿De dónde la vendía hoy? Francisca se quiso quedar con el lente. Le decimos todos carita feliz a Francisca. Carita. ¡Feliz! Carita feliz para el abuelito. ¡Feliz! Aplausos para ellos. Para que descansen siempre aquí, ¿no, abuelita? Abuelito, nada de cargarla. Esta idea ya no puedes, ¿ah? ¿No? O se pueden echar los dos ahí. Ya no, ¿no, abuelito? A la abuelita también le decimos carita. ¡Feliz! Aplausos para los abuelitos. ¡Feliz!